La concejala Maricel Loyola del bloque Frente Justicialista se refiere a un dictamen que modifica la ordenanza sobre horarios de uso de las instalaciones del parque municipal. La misma tiene que ver con una excepción para la cantina ya que cuando se licitó la concesión había omitido esta restricción. Así es, el año pasado llamamos a licitación para que el parque pudiera tener ahí la función de cantina y de bar para que la gente que se acerca a usar las instalaciones pueda tener este servicio. Y vimos que había una ordenanza que estaba desfasada en el tiempo y que tenía un horario no acorde a lo mejor a lo que es un bar o una instancia de recreación ahí dentro del parque. Y lo que se hizo hoy fue autorizar al Ejecutivo que pueda ser una excepción horaria para que este bar o esta cantina pueda estar abierto en un horario prudencial, obviamente, que será determinado por el Ejecutivo. Pero creemos que va a estar en lo que es jueves, viernes y sábado hasta las 1 o 2 de la madrugada.